Primero de la necesidad de decir que estamos hablando mucho de cambio, pero cambio hacia dónde y para qué, y que nosotros mismos ni siquiera lo teníamos muy claro, y que lo que sí que teníamos claro es que probablemente eso no sería un acuerdo mayoritario. Si pudiéramos definir qué es ese cambio que estamos buscando, y si por ejemplo sería justicia ecosocial, que ni siquiera dentro del sector de las ONGs estaríamos de acuerdo en eso, pero que sí que vemos claro que en cualquier caso tendríamos que ser mucho más claros en eso, en si estuviéramos de acuerdo o no, tendríamos que ser más claros en realmente ese cambio que estamos buscando, cuál sería. O sea, que pudiéramos ser más claros en la manera de explicarlo, y eso sí, trabajar en un futuro lejano o inmediato o lejano, diríamos de una manera más clara cuál es el modelo que estamos planteando y trabajaríamos para que fuera más compartido por toda la sociedad. Y aquí sí que han salido, pues bueno, sí que había alguno de nosotros que decía, bueno, pues aquí las ONGs le estamos intentando dar a todo, y en muchos casos con una cierta incoherencia entre algunos discursos y prácticas, y que eso imposibilita todo eso. Pero bueno, construir esas mayorías sería nuestro trabajo, nos imaginamos un mundo sin diferencias entre el norte y el sur, y con formas de vida mucho más simples y austeras, y donde las líneas rojas fueran los derechos humanos y los derechos ambientales. Nos imaginamos también que esas organizaciones, decíamos, tendríamos que entender mejor cómo funciona el sistema. En un futuro inmediato entenderíamos mejor cómo funciona el sistema, y además lo podríamos explicar, y podríamos visibilizar cuáles son los poderes que mueven los hilos. Entonces sí que tenemos dos alternativas de, en un futuro lejano, qué pasaría con las ONGs. Tenemos una más destroyer y otra menos destroyer. La destroyer es, las ONGs no existen, porque ese capital humano, porque todos tenemos una renta básica, no nos tenemos que preocupar ni por ganar nuestro dinero, ni por conseguirlo para nuestras organizaciones. Entonces, pues con esa renta básica universal, nosotros, todo ese capital humano, formaría parte de unos movimientos sociales absolutamente transversales, y estaríamos permanentemente trabajando por esos cambios que ya en su momento veríamos inmediatos. Esta es una opción, ¿no? Bueno, no tendríamos que estar preocupándonos por algunas cosas que se están preocupando ahora nuestras estructuras. O el plan B sería, bueno, seguimos existiendo, pero no somos organizaciones tan institucionalizadas, tan jerárquicas, tan verticales, y trabajamos en alianza con los movimientos sociales, que asumimos que sí pueden ser más libres y transformadores, pero que nosotros somos conscientes de ello y les ayudamos un poco justamente a que sean esa punta de lanza permanente del cambio y la transformación. Y en ese caso, pues el trabajo de incidencia política y del lobby que estamos haciendo, ya no lo estaríamos haciendo como si fuéramos un lobby farmacéutico, y no lo haríamos si no estuviéramos conectados con esas mayorías que previamente hemos estado trabajando con ellas para que compartan nuestra visión social, de la sociedad que queremos. Y además tendríamos claros esos itinerarios, tendríamos itinerarios claros desde la persona que se acerca por cualquier razón y por cualquier motivo a nuestras organizaciones, desde un donativo a cualquier otra cosa, tendríamos clarísimo cuáles serían los itinerarios formativos de acompañamiento para que esa persona que aparece se acabe convirtiendo en un militante de esa transformación que nosotros queremos. Y teníamos un debate interesante ahora entre deberíamos sentirnos como esos chavales que ahora mismo están súper movilizados por el cambio climático porque lo viven como una urgencia vital y que nosotros deberíamos, respecto al cambio social, sentirnos así. Pero teníamos un debate interesante en si esa urgencia vital no acaba siendo un tema súper individual, desde el egoísmo individual y no desde la construcción colectiva. Y bueno, cómo nos estaríamos moviendo ahí. Y en el tema del sur, pues decíamos algo así, cómo deberíamos encontrar el punto medio. Entre esta idea del buen salvaje, que como es el sur, pues todo amén y estamos de acuerdo. Y el salvador blanco, que no hemos acabado de encontrar el punto ahí y que sería más o menos, ¿sí? O que, pues me dicen que sí, mi gente, o sea que correcto. Si no, ahora vengo yo. Vale, nosotras me temo que hemos estado un poco menos inspiradas. Las compañeras me corregirán, por favor, y además tengo ventaja porque está aquí Ciar. O todas o ninguna, un reto compartido. Hemos sido un poco más pesimistas porque seguimos viendo que en 2040 seguirán existiendo los discursos y las prácticas antagónicos y creemos que para estar todas tendríamos que trabajar de manera conjunta para hacer ver, no solamente hacia afuera, sino hacia nosotras mismas, que trabajar en un sentido determinado tiene consecuencias, más o menos. Tiene consecuencias respecto de perpetuar narrativas, de mantener estereotipos y que en nuestra mano está hacerlo de manera conjunta y hacerlo de una vez. Pero también somos conscientes de que ir a la contra es dar un salto al vacío y que el tamaño, pues, importa. Vemos con cierta, no voy a decir envidia, pero, pues, sí, hay que aprender de quienes igual lo están haciendo mejor. La Asociación Española de Fan Racing está muy organizada. Tiene su propio observatorio del face-to-face, donde se regulan las buenas prácticas, las prácticas que no lo son tan correctas. Hay gente que está afuera, hay gente que está adentro. Pues igual cabría repensar, organizarnos de alguna manera para establecer ese código que regulase cuáles son las buenas prácticas y cuáles son las no buenas prácticas que vayan más allá de los códigos que existen actualmente y que algunas organizaciones cumplen y otras no cumplen. Y poco más. Si quieres comentar lo de las conversaciones en UB. Simplemente es que hemos estado hablando de cómo, o sea, qué difícil es estar como con esa visión compartida, ¿no? De lo que somos como organización, de lo que debemos hacer, de qué es lo que debe inspirar nuestras prácticas. Entonces, Miren nos comentaba una experiencia que habían tenido de intentar hacer una cosa a una y cuántas excusas distintas dieron las organizaciones para no hacerlo, ¿no? Decíamos, esas siempre son las excusas explícitas, pero hay otras por debajo que no salen, ¿no? Y que son esos limitantes, ¿no? Entonces, pues, decíamos, ¿no? Tener realmente procesos de calidad donde se pueda pasar desde esa negación, ¿no? De no podemos trabajar juntas a realmente explorar con procesos un poco largos, ¿no? Estos de las conversaciones generativas sobre realmente qué es lo que nos da miedo, qué es lo que nos impide, qué es lo que creo que voy a perder si trabajo con otras, si dejo mi marca, si hago no, que tiene mucho que ver con todos los cambios que estabas contando antes. De hecho, es que decíamos, para que esto se diera, para que hubiera un cambio en cómo las organizaciones no relacionamos, tiene que haber primero muchos cambios en cómo las organizaciones se relacionan hacia lo interno y cómo son esos procesos explícitos, ¿no? De cómo se construye el cambio social. Entonces, bueno, veíamos que realmente dependía mucho de los demás grupos. Bueno, nosotras hemos hablado de participación. La primera cuestión que hemos tratado ha sido que ya no se puede utilizar el contexto como excusa. O sea, esto de que vivimos en un contexto líquido, no sé qué, no sé qué, ya no puede ser una excusa, porque además no solo que nos afecte a nosotras, sino a toda la sociedad en su conjunto y a otro tipo de organizaciones, como pueden ser sindicatos, cooperativas, en fin, que es algo que ya no sirve de excusa, ¿no? De hecho, bueno, también otra cosita que ha salido así mencionada es que los modos de culturales, actuales, entendido cultural en su sentido más amplio, son muy diferentes a los nuestros. Entonces, a lo mejor estamos haciendo contracultura a la inversa. No sé si me estoy explicando, ¿no? Lo ideal para nosotras de cara a 2040 sería hablar de causas y no de casas. Entonces, Fosse, no sé dónde está, allá, utilizó la metáfora de los hongos para decir que no sabemos dónde empieza, dónde acaba un hongo, más allá de lo superficial, pero dentro hay como muchas raíces que son las que realmente conexionan a unos hongos con otros y que es ahí donde deberíamos fortalecer nuestro trabajo. ¿Lo estoy explicando bien, José? Más o menos. Sí, ¿no? Y entonces la idea es que a lo mejor las ONGs no tenemos que estar cuidando de nuestras propias casas, sino fortaleciendo esas causas y fortaleciendo otros movimientos sociales que están defendiendo otras causas, pues en nuestros barrios o en otros espacios. De manera que a lo mejor esa participación, como es una cuestión de causas, pues tú llegas a un espacio y no sabes muy bien a qué pertenece ese espacio porque a lo que has venido has ido a defender una causa. También hemos hecho referencia al tema de los fondos que tienen las ONGs, aunque en alguna de las preguntas se decía que no teníamos problemas, pero bueno, hemos caído en ello. Entonces decíamos que, claro, los fondos públicos en gran medida te marcan un poco cuál es el camino, que lo ideal sería contar con fondos públicos que no te constriñieran tanto el trabajo, de manera que pudieras hacer lo que hablábamos ayer en una conversación así un poco apetit-comité, de hacer ensayo-error y ver que funciona y que no, y que pudieras tener fondos para ello. Y por último, hemos hablado también que incluso teniendo fondos que te condicionan, puede haber cierto margen de entrar por las brechas, pero que eso depende esencialmente de los cambios internos que se tienen que producir en las organizaciones, que en definitiva son cambios políticos. No sé si he trasladado bien todo, compañeros, compañeras, sí. Pues nosotros, nos ha parecido tan interesante la primera pregunta que no hemos llegado a la segunda y a la tercera, porque claro, como no sabíamos qué mundo queríais, si participados, si solas, tal, pues comunicación no puede hacer su trabajo, eso se sabe de siempre. Dicho esto, no, fuera bromas, dicho eso sí que teníamos claro que en esa súper conexión que hemos visto estos días, donde la comunicación no es el producto, sino que es el proceso, no es el área, sino que es la organización, hablábamos de que seguro no nos imaginábamos un 2040 donde siga habiendo tanta atomización y por tanto en esa especialización de las organizaciones salgan mensajes tan pobres y tan poco transversales, cuando desde un punto de vista de cambio social ya se habla y ya se construye, porque creo que si una cosa que aparecía es, si no solo queremos hablar de ONGD, sino que estamos hablando de organizaciones transformadoras, no podemos solo fijarnos en cómo seríamos nosotras en 2040, sino dónde está el resto y por tanto dónde nos situamos nosotras en 2040, respecto a dónde están el resto hoy, porque hay colectivos y hay espacios y hay causas, que la marca no es el nombre de la organización, sino que es la causa con la que trabajan. Entonces podemos pensar en sanidad pública sin pensar en una organización en concreto, así que en 2040 nos imaginamos eso. Otra cosa que no teníamos claro, si en 2040 ya estaríamos en un sistema capitalista a nivel de SEO, entonces no sabíamos qué mensajes se podían destilar de ahí. ¿A qué me refiero? Compañeras decían que seguro no hay mensajes y campañas que ahondan como ahora, que se filtran en una campaña de Navidad, en una campaña de captación de fondos, y afectan a ese frame que contaba Elo en su presentación y todavía se siguen colando. Había algunos compañeros que decían que no, que hay modelos, que hay marcos que ya están superados, pero bueno, es un tema de intensidad desde en que nos fijamos. Seguramente muchas pensamos que eso sí se filtra. Hablábamos de, porque como ella decía al principio, si hablamos de cambio social, si existiríamos, existiría y deberíamos o no existir en 2040, hablábamos que no era un tema de desaparecer, era un tema de moverse, salía antes, era un tema de cambiar esas estructuras y por tanto si poníamos en duda ya no solo esa verticalidad, sino esas direcciones unilaterales, hablaba algún compañero también respecto a lo comunicativo, respecto a los mensajes y eran más bilaterales, eran más comunicativas, tenían más que ver con la participación, pues lo que seguro es que no deberíamos estar en el mismo lugar que estamos hoy, no tanto desaparecidas. Y ahora ya para acabar, porque estoy segura que vamos tardísimos, tres o cuatro ideas, porque no me quiero dejar ninguna sin desarrollarla, el futuro de la comunicación es seguro, un futuro tejido en red, las narrativas de 2040 deben estar como mínimo ideologizadas y o politizadas, para eso lo deben estar las organizaciones, porque si no no hacemos comunicación honesta, hablábamos donde, porque nos habéis puesto a captación de fondos y a comunicación a trabajar juntas en 20 minutos, o sea esto ha sido una injusticia social, necesitábamos mucho más rato, pero han salido cuestiones interesantes como si los equipos de fondos están convencidos en ideas y no en resultados, y eso no es responsabilidad de los equipos de fondo, es responsabilidad, al menos ahora, de momento, mientras las direcciones sean verticales, de las direcciones. Entonces en 2040 nos imaginamos que eso no sigue así. Narrativas que hacen más preguntas que respuestas, por tanto, que cuestionan, y una última idea que así al azar, debemos explicar cuál es el papel de cada una y de cada una en el cambio, no solo lo que hacemos, y a lo mejor podríamos hacer informes anuales de fracasos. Esa es una idea que los hay, los canadienses, por ejemplo, hacen y lo ha compartido Belén. Y yo quería acabar con una idea que si no he traspapelado el papel, que es pensando mucho en los criterios súper aterrizados que han salido del documento que habéis hecho, y también por imagen, porque como al 2040 hay que llegar haciéndose preguntas, se habla mucho de una comunicación, una narrativa en positivo. Y yo me pregunto si provocar indignación y utilizar un tono de protesta se puede hacer basándonos en una comunicación en positivo, porque ¿dónde entran ahí los fracasos? Entonces, es una pregunta que dejo ahí. Y la otra hablabais también de cómo integrar soluciones alternativas que existen, propuestas, etcétera, ¿no? Desde la idea de participación. Entonces, ¿podemos hablar de soluciones y alternativas antes de ser atravesados por las vivencias y visiones de las personas a las que todavía tenemos que llegar y que todavía no participan? Porque entonces comunicativamente quiere decir que les hacemos participar un poco en falso. Bueno, pues eso. Nos hemos hecho muchas preguntas. ¿Has manejado alguna, compañeras? Gracias. Bueno, yo primero un aplauso para nuestras moderadoras, jaqueñitaderas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a responder a esta última pregunta, pero solo que yo creo que tiene que ver, primero que ya sabes, como el mantra, ¿no? De la comunicación para la paz. Yo creo que ahí de lo que estamos hablando es de que la indignación es movilizadora y tú te puedes indignar mirando que no estamos en el futuro, en el mundo en el que queremos estar, que es ese que tienes que construir con la gente, ¿no? O sea que, pero es verdad que justo hemos tenido un fin de semana, creo que lo he compartido con algunas, ¿no? Estar con 30 chicos y chicas de la Universidad Politécnica de Valencia y han salido súper esperanzados. Y hemos dicho, pues lo hemos hecho fatal, porque no hemos hecho nada. Nosotros veníamos aquí a indignar, ¿no? Y, bueno, pues es verdad que hay que encontrar eso. Bueno, simplemente por cerrar, daros las gracias a todos los que habéis puesto vuestra cabecita. Bueno, a ver dónde nos reconocemos, ¿no? En estas organizaciones que tienen estas cosmovisiones de cuestionamiento sistémico compartido, narrativas políticas en organizaciones políticas, organizaciones que no compiten, que tienen estructuras horizontales, en los que la participación es realmente significativa, ¿no? Bueno, y pues todos estos retos de que haya mensajes complejos, que haya mensajes sobre causas, ¿no? Que esté nuestro sueño, si no nuestras marcas en el centro, ¿no? Y las personas, por supuesto, y los hechos mal se quiere. El final es el de ella, ¿eh? Lo mío es una postdata. Pero solo un poco transmitir esperanza de que todo eso del 2040, yo creo que ahora tenemos un momento de oportunidad para empezar a construirlo, ¿vale? O sea, aquí no se ha hablado de la ley de cooperación, no se ha hablado de que teóricamente tenemos un gobierno que ha dicho que sí, que 07 en el 2030, no se ha hablado de que teóricamente va a haber mucho más dinero para la educación, para el desarrollo, necesitaremos estrategias, necesitaremos cambiarle el nombre igual para empezar a eso, pero que en Cataluña estamos un poco agarrados a eso, en un proceso de construcción de una estrategia en la cual educación y comunicación tienen que ir juntas sí o sí, en la cual todo esto que estamos hablando tiene que entrar en las nuevas estrategias y que desde ahí también podemos construir indicadores que tienen que ir en esta línea y también podemos pedir otro tipo de convocatorias y por ejemplo esa convocatoria de I más E para hacer campañas y propuestas sin riesgo para sentidas para aprobar cosas ya la hemos pedido, no nos han dicho que no y que, bueno, a nivel español también puede pasar eso, pero tenemos que ponernos una lógica de incidencia también en eso, pero que es un buen momento, es un momento de oportunidad igual para colar muchas cosas en las que estamos hablando. Hay que tener ahí la esperanza, o sea, eso, ¿no? Estar en ese momento de optimismo no ingenuo. Yo creo que en nuestro grupo hablábamos también de si teníamos ese sello o lo que sea, ¿no?, de prácticas transformadoras, ¿por qué no?, que eso suponga un reconocimiento en las convocatorias de financiación, ¿no?, ya que hay otras cosas, pues igual es un futuro. Muy bien, pues yo voy a terminar tocando un poco el corazoncito, ¿no? Ya sé que soy muy moña y, bueno, como ha dicho Getro, esto de las aficiones y tal, a mí me encanta la poesía, pero también soy muy tímida, entonces no es nada mío, pero es una poesía que me leo muchas veces, ¿no?, cuando me desespero, porque esta parte, ¿no?, de la educación, de la ciudadanía global, ¿no?, cuando parece que no tiene hueco, cuando parece que es como lo que nos sobra, ¿no?, en las márgenes de la cooperación, en el margen de las organizaciones, ¿no?, se me ha quitado aquí, a ver, que seguro que conocéis, pero se llama No inútilmente y es de José Ángel Valente. Y dice, contemplo yo a mi vez la diferencia entre el hombre y su sueño de más vida, la solidez gremial de la injusticia, la candidez azul de las palabras. No hemos llegado lejos, pues con razón me dices que no son suficientes las palabras para hacernos más libres. Te respondo que todavía no sabemos hasta cuándo o hasta dónde puede llegar una palabra, quién la recogerá, ni de qué boca con suficiente fe para darle su forma verdadera. Haber llevado el fuego un solo instante, razón nos da de la esperanza, pues más allá de nuestro sueño, las palabras que no nos pertenecen se asocian como nubes que un día el viento precipita sobre la tierra para cambiar, no inútilmente, el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!